Hola que tal amiguitos, soy Becky, bienvenidos de nuevo a Becky Vlogs, como ya saben, hay un bichito bien feo ya afuera en el mundo, que se llama coronavirus, y por eso no podemos salir a la calle, y tenemos que lavarnos las manos cada hora con agua y con mucho jabón, ¿no es así señor Puchis? Y bueno, el gobierno ha decidido ponernos en cuarentena, pero ¿qué es la cuarentena señor Puchis? ¡Nos vamos a quedar en nuestra casa! ¡Así es, no vamos a ir a la escuela, todo el día juntos señor Puchis! ¡Nos la vamos a pasar genial! ¡Nos vamos a divertir mucho! ¡Vamos a crecer como personas y vamos a desarrollar nuevas habilidades! ¡Ah! ¿Me dejaron tarea en línea? ¡Eso no está cool! Bueno señor Puchis, ahorita iremos a hacer algo juntos, primero tengo que hacer mi tarea del día de hoy. Listo, señor Puchis, ya terminé ¿Sabes qué hora es, señor Puchis? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es la hora de nuestra skin care routine! ¡Qué emoción! Y hoy será una ocasión especial porque es noche de spa ¿Cómo te sientes, señor Puchis? ¿Acaso esto no es fenomenal? No puedo imaginarme que así será todos los días de hoy en adelante hasta que se acabe esto Señor Puchis, estoy aburridísima, no hay nada que hacer aquí Solo me levanto, hago lo mismo todos los días y me vuelvo a dormir Estoy harta, señor Puchis, no puedo más, no puedo más ¡Oh, sí! Te voy a dar tu comida, señor Puchis La misma comida que te doy todos los días Y te he dado todos los días de tu vida Y que te estoy grabando todos los días de tu vida ¿Verdad que está deli deli? ¿Verdad que sí? Amiguitos, no puedo, estoy harta de estar en cuarentena, no puedo más No puedo más, me voy a... Me voy a cortar el pelo No puedo hacerlo, sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo, sí puedo hacerlo Y yo, sí, ya...